Pero en Open Barones también nos llevamos una medalla de oro y nos llevamos una medalla de bronce. La de oro correspondió pues a Gabriel Villarán y la de bronce correspondió a Cristóbal de Col. Pudieron haberse o pudimos tener tres medallas. Podemos haber sido un podio completo con Miguel Tudela, pero en realidad ya se había armado una estrategia de ellos y decidieron pues sacrificar a uno y poder ganar con los otros. Perú obtiene hasta el momento 10 medallas de oro en los primeros Juegos Bolivarianos de Playa. Gabriel Villarán consiguió una de ellas. El destacado surfista destacó en el Open Barones y le regaló una alegría más a todo el pueblo peruano en una jornada inolvidable para el ser peruano. Tres peruanos se debatieron en el mar de Punta Rocas. Villarán, Miguel Tudela y Cristóbal de Col, quienes hicieron fuerza como equipo para cerrar posibilidades del chileno Guillermo Zat de coger buenas olas y llevarse la máxima distinción. De esta forma, el hit acabó con Gabriel en la primera posición y el oro al concretar 15.60 puntos. Lo siguieron el chileno Zat con 11.44 y el otro peruano Cristóbal de Col, quien obtuvo 11.27 puntos. En la cuarta casilla, Miguel Tudela, considerado pieza clave por colaborar en el triunfo. La verdad que hemos sacado varias medallas en casi todas las categorías y es un honor, ¿no? Ser parte del equipo, ser parte de estas tantas medallas de oro que hemos conseguido hoy día. ¿Qué tal? ¿Qué tal la competencia? ¿Qué tal las horas, los competidores? La verdad que ha sido una competencia bien fuerte, bien dura, pero todo el trabajo que hemos venido realizando previamente al campeonato ha dado resultados, ¿no? Villarán demostró un buen nivel en el surf, dominando las olas sin mayor problema y destacó el esfuerzo de todo el equipo peruano. Con la jornada inolvidable de los surfistas peruanos, Perú se ubica en el segundo lugar del medallero con 10 preseas de oro, 2 de plata y 5 de bronce, haciendo un total de 17 medallas. Increíble tenerlo en casa, la tabla es un deporte que viene dando resultados hace mucho tiempo y espero que nos sigan apoyando, ¿no? Y apoyen más. ¿A quién dedicas esta medalla de oro? A mi mamá. Chévere.